... Nos situamos en Canadá, el país de los lagos y ríos... ...que dan lugar a un paisaje de exuberante fuerza... ...con grandes bosques, azules cielos y profundos horizontes. Canadá es el segundo país más grande del mundo... ...se extiende al norte de los Estados Unidos... ...alcanzando hasta el Océano Ártico... ...tiene muchas riquezas del subsuelo... ...y posee extensas superficies de utilidad agropecuaria... ...bosques, regiones mineras y fuentes de energía. La capital es Ottawa... ...los centros industriales más importantes... ...se encuentran en las provincias de Ontario y Quebec. Vamos a detenernos en la ciudad de Quebec... ...es la capital de la provincia del mismo nombre... ...cuenta con más de medio millón de habitantes... ...la mayor parte francófonos... ...y es que fue aquí en Quebec... ...donde nació una gran persona... ...Dina Belanger... ...de la que hoy vamos a contarte su vida. Fue el 30 de abril de 1897... ...el día que Dina vino al mundo... ...sus padres se llamaban Octavio Belanger... ...y Serafina Mate... ...eran hondamente cristianos... ...la bautizaron el mismo día de su nacimiento... ...en la iglesia de San Roque... ...recibiendo los nombres de María, Margarita, Dina Adelaida... ...todos la llamaban Dina... ...era hija única... ...pues sólo tuvo un hermano que murió a los tres meses... ...su familia era de clase acomodada... ...podría haber crecido egoísta y caprichosa... ...pero el matrimonio Belanger... ...dió a su hija una educación integral... ...fuertemente marcada por el amor y la piedad... ...desde pequeña aprende de sus padres a compartir... ...a dar, a renunciarse... ...Dina tenía un carácter tenaz y voluntarioso... ...era sensible y tímida, inteligente... ...una niña como las demás... ...con defectos y travesuras... ...que tendrá que desarraigar y corregir... ...el 2 de mayo de 1907... ...a los 10 años como era la costumbre en aquella época... ...Dina hace su primera comunión... ...se había preparado cuidadosamente para ese gran día... ...en su autobiografía nos relata... ...durante el retiro de mi primera comunión... ...procuré recogerme lo más que pude... ...y también describe lo que fue para ella... ...ese gran día tan deseado... ...amaneció el 2 de mayo... ...no pensaba en otra cosa... ...sino en el momento de recibir a Jesús... ...las cosas exteriores no me preocupaban... ...sólo pensaba en aquel que iba a venir a mí... ...mi felicidad fue inmensa... ...Jesús era mío y yo era de él... ...esta primera unión íntima... ...dejó en mí, entre otras gracias... ...el amor a la Eucaristía... ...mis padres, mi familia y numerosos amigos... ...celebraron mi felicidad... ...con una fiesta sencilla... ...pero entrañable en nuestra casa... ...todos los acontecimientos religiosos que vive... ...tienen una gran importancia... ...y los guarda en su corazón... ...Dina avanza muy pronto por un camino ascendente... ...no quiere decir que sea ya una santa... ...no nació santa... ...pero dejó que Dios la hiciera... ...no fue una niña prodigio... ...sino precozmente fiel a la gracia... ...Dios la cultivó desde siempre... ...y ella se dejó cultivar... ...a los seis años... ...Dina comienza los estudios primarios... ...con las religiosas de la congregación de Nuestra Señora... ...en el colegio de San Roque... ...le gusta estudiar... ...trabaja con aplicación... ...y obtiene con facilidad... ...buenos resultados... ...tenía ocho años cuando empieza sus estudios de piano... ...hizo rápidos progresos... ...y a los once años... ...obtenía el primer diploma... ...su sensibilidad... ...le disponía de manera especial... ...a gustar de la música... ...exteriormente... ...Dina lleva la vida ordinaria de una niña... ...obediente a sus padres... ...alegre con las otras niñas... ...aplicada en clase... ...no llamaba la atención en nada... ...en 1909... ...las religiosas de Nuestra Señora... ...abren una escuela... ...en la parroquia Jacques Cactier... ...Dina tiene doce años... ...deja entonces el colegio de San Roque... ...por este otro que está más cerca de su casa... ...algunos años más tarde... ...en 1911... ...pide ser alumna interna... ...sus padres aceptan su petición... ...y la inscriben en el colegio de Bellevue... ...dirigido por las mismas religiosas... ...en su autobiografía nos describe... ...lo que supuso para ella la separación de su hogar... ...el primer domingo después de mi entrada... ...lloré todo el día... ...derramé lágrimas durante varios días... ...al final mi voluntad se fortaleció y me consolé... ...los años pasados fuera del hogar familiar... ...me habían ayudado mucho en la formación de mi carácter... ...me había visto obligada en muchas ocasiones... ...a salir de mí misma... ...había tenido la oportunidad de combatir el egoísmo... ...y de intentar hacer el bien... ...volvía a mi casa con más ánimo y fortaleza... ...Jesús había obrado en mí... ...por medio de aquellas educadoras... ...de las que tengo un recuerdo agradecido... ...allí pasa dos años que le dejan un feliz recuerdo... ...tiene éxitos en sus estudios... ...tanto académicos como de piano... ...a los 15 años visitó junto con sus compañeras por primera vez... ...a las religiosas de Jesús María en Sillerí... ...sentía ya una inclinación hacia la vida religiosa... ...ella cuenta... ...las religiosas nos acogieron amablemente... ...también conocimos un grupo muy simpático de alumnas... ...qué lejos estaba de pensar... ...que el Señor me llamaría a esta congregación... ...su talento musical le abre un camino... ...que la conduce al Conservatorio de Música de Nueva York... ...fue a finales de 1916... ...sus padres eligen como residencia... ...Nuestra Señora de la Paz... ...dirigida por las religiosas de Jesús María... ...el ambiente favorece el trabajo serio y la oración... ...Dina va progresando día a día y destaca como una brillante pianista... ...llega para ella el momento de los conciertos... ...en los que es aplaudida y agasajada... ...las alabanzas no le gustan... ...pero las acepta con sencillez... ...nada la distingue de sus compañeras... ...sin embargo en su interior... ...existe desde que era niña... ...una continua comunicación con el Señor... ...en la autobiografía... ...empresará esta realidad en diversos momentos... ...nuestro Señor se me comunicó con una nueva luz... ...era la primera vez que yo oía con tanta claridad su voz... ...interiormente ya se comprende... ...una voz dulce y melodiosa que me inundó de felicidad... ...fue el 25 de marzo siguiente a su primera comunión... ...este será el comienzo del coloquio interior... ...que se mantendrá a lo largo de toda su vida... ...más adelante relata... ...era él el maestro y el artista de mi interior... ...él me enseñaba, me iluminaba... ...me labraba, me cincelaba... ...de los 21 a los 24 años... ...Dina recibe inmensas gracias de Jesús... ...que la ilumina y le atrae hacia él... ...en cuanto siente una inspiración... ...que le parece que viene del espíritu... ...busca responder a ella con generosidad... ...deseaba ser fiel a las cosas pequeñas... ...estar atenta a los menores detalles... ...no negar nada a Dios... ...no ofenderle... ...ni con la más ligera falta... ...durante el verano de 1920... ...aumentó en ella el deseo de ser religiosa... ...había llegado el momento... ...de tomar una decisión... ...pero en qué congregación... ...un día... ...oye en su interior al Señor que le dice... ...te quiero... ...en Jesús María... ...Dina será religiosa... ...de Jesús María... ...congregación fundada por Claudina Tebenet... ...en 1818... ...entra en el noviciado de Sillerí... ...el 11 de agosto de 1921... ...a los 24 años... ...ella nos cuenta... ...lo que sintió en estos momentos... ...mis padres me acompañaron al noviciado de Jesús María... ...venían a entregar al Señor... ...lo que Él mismo les había dado con mi vida... ...en mí reinaba la oscuridad... ...apenas había traspasado la puerta del recinto... ...cuando una fuerza interior... ...me hizo decirme a mí misma... ...estoy en mi casa... ...esto me llenó de consuelo... ...en su toma de hábito... ...Dina recibe un nombre nuevo... ...en adelante... ...se llamará... ...María de Santa Cecilia de Roma... ...el día 15 de agosto de 1923... ...profesa... ...aquel día le dirá a Jesús... ...quiero ser santa... ...y con tu gracia lo seré... ...y se lanzó de lleno a esta tarea... ...dejando actuar al Espíritu Santo en ella... ...y así, sencillamente... ...viviendo en plenitud del día a día... ...llegó a la cumbre. Sus superioras la destinan al colegio de San Miguel de Belchás... ...para enseñar música... ...vive allí cinco semanas... ...y contrae la escarlatina al cuidar a una alumna enferma... ...la convalecencia es larga... ...y el médico descubre signos de tuberculosis... ...de vuelta a Sillerí... ...lleva una vida activa... ...aunque limitada por estancias prolongadas en la enfermería. El fin de la congregación de las religiosas de Jesús María... ...es hacer conocer y amar a Jesús y a María... ...por la educación cristiana. Dina hizo ese fin completamente suyo. Su salud sólo le permitió ocasionalmente... ...una actividad apostólica con las alumnas... ...pero lo suple con una oración incesante... ...de la que nadie queda excluido... ...y ofreciendo sus sufrimientos. Jesús le sigue concediendo gracias excepcionales... ...a las que ella responde con un amor y fidelidad ejemplares. Durante su corta vida ha buscado con fervor vivir su divisa... ...amar y dejar hacer a Jesús y a María. La Virgen y la Eucaristía serán sus guías en su camino hacia Dios. Su vida está hecha de respuesta fiel a la gracia... ...que exige un dominio continuo de sí misma. Siempre estaba alegre. Vivió con la alegría profunda que proporciona el querer en cada momento... ...sólo aquello que Dios desea. Puso todo en manos de Dios y le dejó hacer en su vida. Dina muere... ...después de una larga enfermedad... ...el 4 de septiembre de 1929 a las 3 de la tarde. ...tenía 32 años de edad y 9 de vida religiosa. Gracias a la autobiografía que sus superioras le habían encomendado escribir... ...conocemos todo lo que Dios obró en ella y lo que le comunicó. El 20 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II declaraba beata a Dina. ¿Qué fue lo que le llevó a Dina a esta altura? ¿Qué fue lo que le llevó a Dina a la Iglesia? Ser fiel. Fiel a Dios y a la Iglesia. Fiel al espíritu de su congregación. Fiel a la misión personal que el Señor le encomendó. Dejó que Dios protagonizara su vida. Amar. Comprendió que Dios es amor y quiso corresponder a este amor. Jamás voluntariamente rehusó nada a Dios. Acoger. Jesús le había enseñado a sonreír a todo. Tanto en el éxito como en el fracaso. En la salud como en la enfermedad. En los dolores morales o físicos. En un mundo en que la eficacia y la técnica han sustituido los valores de interioridad, Dina nos enseña que la eficacia auténtica reside en la acción de Dios en nosotros y mediante nosotros. Su vida es una acción de gracias continuada. Una alabanza a la obra de Dios en todo momento. Con ella decimos. Sean por siempre alabados Jesús y María. ¡Gracias!